Mi madre, esa verga no me dio el camino Nooo, behind ¿Qué? Me fue pegado Mi madre es... ¡Ay, ay, ay, Alejandro! ¡Fuera de ahí! Nos matamos, nos matamos, nos matamos pa' la verga Nos matamos pa' la verga No, no, me desmayé ¿Dónde estamos? Me desmayé pa' la verga ¿Dónde estamos? Nos estrellaste contra una verga Me están dando los zombies, creo No, malayo, es que nos desmayamos Por un choque Malvada sea, pero ¿dónde estoy? Estamos desmayados, tenemos que esperar a que nos despertemos Estoy... estoy... pegado, ahí está Neil Una verga, ya me estoy disparando Despertando Neil, te hay que matar... bueno, no sé Tivo, parán, bájame este tiro Maldición, despertate, muñeco de mierda No me están dando los zombies, por lo menos A mí tampoco ¡Despertate tú! No sé, no me quiere despertar Te está abriendo los ojos, parece Eso es, ya, me desperté Ya No, bájame Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Hala la verga! Cuidado que hay muchos zombies, hay muchos zombies Estamos echando humo No Maldito, eso me meto... Maldito, eso me meto... No 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 No